Bienvenidos una vez más a Roadtrip por el Guayas. Tenemos una invitada muy especial, un referente de Ecuador y sobre todo de la provincia del Guayas, Patricia González. Gracias por embarcarse en Roadtrip. ¿Cómo está? Le hago la primera pregunta, para usted qué significa el Guayas? Bueno, el Guayas para mí significa mucho. Lo primero que añoro cuando me voy de viaje es, aunque te parezca mentira, querer regresar a mi provincia. En el Guayas hay una canción que usted la identifica mucho, que es con Guayaquil, Puerto Obrigado. Hábleme esa canción. Bueno, esa canción tiene una gran historia por este sentido. Primero, hecha por una peruana, Chabuca Granda, que cuando tú eras niño la conociste. Yo le decía Chabuca La Granda. Chabuca La Grata, así mismo. Un día ella, como venía tanto a Guayaquil, estaba como agradecida, porque aquí la gente la trataba muy bien. Entonces me dice un día, Patricia, yo quiero hacer una canción que hable de Guayaquil. Y la verdad es que Guayaquil, Puerto Obrigado, tiene la particularidad que de verdad habla de toda la ciudad de Guayaquil. Entonces ella hablaba de las tortillas de los chiricanos, de la agüita del coco, de las palmas, de la isla, de la isla Santay. Y fue una canción que la hizo, como te digo, con muchísimo amor. Ya te digo, es muy linda. Dice, Guaya, fuerza y milagro, del daule y el babahoyo, vas mirando. Bueno, ese pedacito. Qué lindo, siga, siga nomás. Fíjate. Goyas, fuerza y milagro, del daule y el babahoyo, vas cantando a tus orillas, al bananero y al puerto, y te surca la La cabarra, la canoita montubia, que baja del campo a misa, los domingos de mañanita. Dejé el recuerdo a los mangos y mi secreto a los eidos, apagué mi sed cansada con el agüita del coco. A la sombra de un almendro, lazo de amor florecía en una flor amarilla y con otra colorada. La santa y me sonreía y el salado me asombraba. Luego la tarde y la noche, tras caminar tus portales, fuego de leños de mangles, tortillas y chiricanos. Entre Rosales y Ficus, Misterio Libertadores, una reja entrecerrada y el orgullo de una plaza. Lágrima que nubla el grito, Guayaquil de mis amores. Santiago de Guayaquil, puerto abrigado, el fortín de la planchada me cuenta de tus arrojos. Quiero volver por mis pasos, en tu calle florecida, y subir la escalinata que trepa el cerro en las peñas. Quiero sentarme en la tarde, con el hoy a su ventana, entre la palabra amable, la violeta y la nostalgia. Allí dejar que se vierta, por entre el río mis venas, buscando una buena estrella, gritaré el aire de una pena, ofrenda de mi esperanza, por no llorar la querella. Oiga, ¿qué inspiración usted como artista le da a haber estado en torno al estero, al río, a las peñas? ¿Cómo usted se inspiró? Yo me inspiré en mi vida, es porque yo me crié en una casa que siempre digo que no sé si había más pianos que camas. ¿Ya? Porque así como éramos una familia grande, había en mi casa por lo menos seis o siete pianos. ¿Pianos? Pianos, porque todos mis tíos, mis abuelos, todos tocaban piano. Es más, yo comencé a tocar piano a los cuatro años. Luego ya me retiré del piano porque me cambié de la casa de mis abuelos y mi mamá me regaló una guitarra. Y entonces esa guitarra me inspiró para que yo escogiera el canto, que es lo que más me gusta. Y como yo digo siempre, bueno, es más fácil cargar una guitarra que un piano. Es más fácil, es verdad. ¿Y cuándo fue donde Boom tuvo su carrera que explotó? Yo cantaba así en casas de amigos, ¿no? Que en fiestas. Pero ya en 1968, entrando al 69, me fui a Colombia y un señor me escuchó cantar y me hizo grabar mi primer disco con mi guitarra toda, que no era nada especial. Y ahí, toda maltrecha, llegué de Colombia a Ecuador con mi primer disco. Cuando yo ya vine aquí y me di cuenta, porque el disco entró por la frontera y lo vendían en todas partes y me funcionó perfecto que me fue, tanto que seguí yo siendo yo misma la que me hacía mis discos, con un sello que se llamaba Plaga, que quiere decir Patricia Lucía Alexandra González Avellano. Pero está buenísimo el nombre, Plaga, claro. Está vacancísimo. A usted le gustan mucho las playas. Las playas del Guaya son increíbles, ¿no? Me encantan. Usted ha visto cómo estamos contaminando el planeta y el océano. ¿Qué opina al respecto? ¿Y qué podemos hacer para compensar eso? Bueno, mira Andresito, yo a ti te conozco de toda mi vida, te vine a hacer. Soy tu madrina. Entonces, tú estás muy metido en esto. Yo respeto mucho a la persona que está cuidando el planeta, ¿no? Porque yo no sé a dónde nos va a llevar esta cosa tan terrible que estamos viviendo. Pero bueno, te digo porque cuando tú eras un niño, pero que eras una criatura y tenías tu tabla, ¿no? Yo me acuerdo que te decía, Andresito, ¿dónde te vas? Me voy con mi tabla guatayana. En vez de decir aguayana. Claro, muy difícil, pues claro. Bueno, este fue el primer episodio con Patricia González. Próximamente el segundo episodio. No se lo pierdan aquí en Road Trip por el Guayas. Gracias. Chao. Chao.